Bueno, en la región del Delta lo más típico que vamos a encontrar es el carpincho, la nutria, el lobito de río, en lo que se relaciona con los mamíferos. Después encontramos el yacaré como algo también llamativo, porque uno no asocia que tan al sur tengamos yacaré, pero todavía hay poblaciones importantes, incluso reproduciéndose. El caso de las víboras, bueno, lo más representativo, lo más llamativo por el tema del peligro relativo que tiene es la yarará, pero hay unas 15, 20 especies de víboras en esta zona. Y dentro de las aves encontramos todo tipo de aves, muchas relacionadas con ambientes acuáticos, bigua, escarao, martines pescadores, el martín pescador grande es el emblema de este parque, bueno, todo tipo de garzas y un montón de especies más, hay unas 250 especies de aves en toda la región del parque, en esta región de Entre Ríos. En cuanto a peces, a través de un trabajo de investigación se encontraron ya más de 180 especies de peces, y además de las conocidas del sábalo, el surubí, el dorado, bueno, hay un montón de especies llamativas, ¿no?, y que cumplen distintas funciones dentro del ecosistema acuático. ¿Y en relación a la flora? En cuanto a flora, lo que podemos ver es en el sector inundable, en el sector de islas, la isla es como un plato hondo, el relieve es como un plato hondo, todas las islas del delta, y en el borde del plato hondo hay un bosque, que es el bosque de albardón, en el que lo más llamativo es el sauce y el aliso del río, pero acá en el parque, como no hay actividades productivas, se pueden desarrollar las especies que normalmente sí hay, que son el ceibo, el inga, el curupí, el sangre de drago, y alguna, el laurel del río, otras especies más. Y después hacia el centro de la isla encontramos pajonales, y en el centro de la isla lagunas con la vegetación acuática asociada, ¿no?, totoras, juncos, camalotes, repollitos de agua y un montón más.